El tema de hoy se llama crecer y florecer. Crecer y florecer porque, ¿qué festejamos en Tuvishvat? Tú no vas a ver árboles floreados en Tuvishvat, estamos en pleno invierno. El principio del brote del árbol todavía no se ve, pero el árbol por dentro ya tiene un potencial de florecimiento y eso es lo que festejamos. Es muy importante decir todas las Berajot. Siempre es importante decir Berajot, porque el que bendice sus alimentos, estos alimentos le caen bien a su cuerpo, le dan salud. Es muy diferente comer un alimento con Berajá a comerlo sin Berajá. Cuando tú dices Berajá por un vaso de agua, por un café, por un alimento, estás introduciendo Berajá a tu cuerpo. Te estás regalando salud. Te estás dando la oportunidad de agradecerle a Shem por lo que tienes. Entonces, el día más importante del año para fortalecerse en el tema de las Berajot es el día de Tuvishvat, ¿sabían? El día más importante para fortalecerse en Berajot. Las Berajot llevan un orden, ¿sabían o no? Bueno, si yo tengo muchos alimentos delante de mí, primero que todo, ¿qué Berajá tengo que decir? Primero la Berajá de Boreminemes Donot, por todo lo que son pasteles, roscas, carbohidratos, ¿ok? Lo que nos encanta, pero no debemos excedernos mucho, ¿ok? Llegó uno con la nutrióloga, le dijo, llevo dos meses haciendo la dieta y subí 10 kilos, ¿cómo puede ser? Dijo, ¿estás haciendo la dieta como te dije? Le dijo, sí. Hago la dieta antes de cada comida. La idea es decirlas Berajot correctamente. Primero Mesonot, que es bueno para la Parnasá Tová. Después, si en Tuvishvat es bueno decir Agefen, jugo de uva o vino, que es bueno para pedir Shiduj, para buenas parejas, para nuestros hijos, para nosotros mismos, Shalom Bait, o para el que quiera tener pareja. Después, a Aetz, Boreperi Aetz, para pedir por los hijos. Después, Boreperi Adama, para pedir salud. Después, la Berajá de Sheakol, Niyá, Bidbaró, para pedirle a Shem lo que uno desee. Y cuando dices esta Berajá, pon tu corazón, pon tu intención para que Dios bendiga tu vida. ¿Saben ustedes que diciendo las Berajot correctamente podemos poner en orden toda nuestra vida? Pero no las decimos muchas veces, y hay veces las decimos, y me incluyo, por rutina. Y no, la Berajá hay que decirla con corazón. Y más en estos días del mes de Shebat y más el día de Tuvishvat. ¿Qué aprendizaje tenemos para la vida de Tuvishvat? Tuvishvat. Hagla y Lanot festejamos y le agradecemos a Shem. Los árboles, el florecimiento, las plantas. Nosotros aprendemos mucho de la vegetación, porque el ser humano, dice la Torah, se compara al árbol y a la vegetación. El ser humano, estamos en este mundo precisamente para el título de esta clase, que es para crecer y florecer. Lo primero que aprendemos de los árboles es la clase de la semana pasada. ¿De qué hablamos la semana pasada? Hoy ya se les olvido. Paciencia. De la paciencia, de la paz, ciencia. La ciencia de la paz. Tener paciencia en la vida. Y eso aprendemos del árbol. Porque tú plantas un árbol y no crece al otro día. Se requiere de esfuerzo. De paciencia. De constancia. Y dijimos paciencia con todos. Pero los hijos principalmente. Los hijos. Hoy en día, llevan a los hijos a terapias de todo. Y no es de que esté en contra de las terapias. Pero no hay que exagerar. Si el bebé ideal, entre comillas ideal, tiene que gatear a los no sé cuántos. ¿Seis meses? O es mucho. Ocho. Si pasó ocho meses y un día, terapia. ¿Por qué no te esperas al ritmo del niño? O terapia de lenguaje. ¿Por? Porque dijo papá antes de mamá. ¿Y qué crees? Yo lo llevo cargando nueve meses para que diga, papá. Y luego está tu bebé precioso, precioso. Y ¿qué dicen? Es que se parece a su papá. Está igualito. Y dices, ¿cómo puede ser? Yo me fumé todos los mareos, los vómitos. Él no hizo nada. Y se parece a él. Ahí sí ya no hay terapia. Ahí no hay terapia. Qué valga. Pero la idea es que hay que tenerle paciencia a los niños. Para educarlos, el ingrediente básico es la paciencia. No los dejamos ser muchas veces porque somos impacientes. Apenas está abriendo. Ya, ya sabes que ya yo. Déjalo abrir. Déjalo que... No los dejamos abrir el nudo de la bolsa de pan bimbo. Tenle paciencia al niño. Tenle paciencia cuando le expliques el ejercicio que le tienes que explicar. La tarea. Así como tus padres te la tuvieron. Y así como Hashem te la tiene. Y esto es lo primero que aprendemos del árbol. La semana pasada, a raíz de la clase que dimos de paciencia, recibí una llamada de una mamá que me dijo, es que mi hija me empieza a insultar. Es un tema serio. Cuando le digo que no a mi hija, algo que no le parece empieza con los insultos. Y tú eres una así, eres una mala. Y es muy doloroso para una mamá que tanto se entrega a su hija y recibe a cambio insultos. Me dijo, ¿qué debo hacer? Yo le dije, te voy a dar tres consejos. Primero que todo, no te enganches. Porque cuando tú enganchas tus emociones a los insultos. Ah, me dijiste mala y te enojas y ahora te vas a tu cuarto. Entonces, ya no estás educando. Te estás vengando de ella. Estás viendo por tu honor. Estás siendo egoísta. Claro que tienes que educar. Pero los niños, muchas veces nos buscan a ver en qué momento los adultos perdemos la paciencia. Primer consejo para tu hija que te insulta sería no enganchar tus emociones. Escuchas ese insulto y lo mejor que podrías hacer es decirle, me dolió esto que dijiste con serenidad. Estoy segura que no lo sientes. Tú sabes que yo te amo. Sabes que no soy mala. Nada más que te dije algo que te incomodó y fue tu reacción. Y entiendo tu reacción, pero yo te amo. Tú eres una niña buena. Regrésale un elogio por un insulto. Y no enganchas tus emociones. Número dos. Vas a pedir mucha tefilá por tus hijos. Y principalmente, en Keberajá dijimos que se pide por los hijos. Boreperi Aetz. Cuando comas algo de Aetz, pide tefilá para que tus hijos sean buenos. Y número tres. Le dije tres consejos. No enganches tus emociones al insulto. No te bajes a su nivel. Porque los niños, hay veces nos quieren sacar de quicio a los padres. Para que bajemos en su nivel y peleemos en el nivel de ellos. Y nosotros como adultos y como padres, tenemos que conservar la cordura y la calma y la paz y la tranquilidad. Número dos. Este filá. Pedir mucho por ellos. En las velas de Shabbat, la mujer puede pedir mucho por sus hijos. Cuando la mujer va a la tevilá, es un momento que se le abren las puertas del cielo cuando está dentro de esas aguas de la tevilá. Que son como las aguas del paraíso, del Gan Eden. Y puede pedir por sus hijos. Y número tres. Busca el momento para dialogar con tu hija. Y decirle, esto me molestó. ¿Habrá otra manera que puedas tú expresar tu disgusto o tu desacuerdo? Que sea sin insultos. Cuando ya esté tranquila. No en el momento que le dijiste que no puede ir a la casa de la amiga y que se puso loca. No. Cuando ya está más tranquila. Esos son los consejos que le di a esta mujer. Pero con un común denominador que lo que predomine en la educación de nuestros hijos y en nuestro Shalom Bait, sea la paciencia. Entonces, ese es el punto número uno para crecer. Lo que aprendemos del árbol relacionado con la clase anterior es la paciencia, la constancia, las cosas se dan cuando uno no baja los brazos y cuando uno sigue siendo constante. Porque también mencionamos en la clase anterior que tener paciencia y quedarse de brazos cruzados no funciona. La paciencia funciona cuando una persona continúa trabajando. Punto número dos para crecer. Del árbol aprendemos que de cualquier oscuridad se puede salir. La semilla, ¿cómo crece? Díganme ustedes, ¿cómo crece una semilla? La semilla, las siembras. Pero antes de germinar, ¿qué pasa? Se descompone adentro de la tierra. Y si alguien abriría esta semilla adentro de la tierra, ¿qué diría? De aquí no va a salir nada. Ya todo se echó a perder. Y sin embargo, de esa oscuridad que se encuentra, la semilla, ¿qué pasa? Sale el más hermoso de los árboles con los frutos más dulces y las flores más preciosas. Porque, ¿qué aprendemos del árbol? Que de cualquier oscuridad podemos salir. Por eso en la tefilá hay una frase que decimos Zorea tzedakot matzmiach yeshuot. El que siembra tzedakot no es nada más tzedaká de dar tzedaká, sino cosas buenas, buenas acciones. Florece salvaciones. Cuando tú haces buena... Toda acción corresponde a una reacción. Cuando tú haces buenas acciones, traes buenas cosas hacia ti. Pero tienes que saber que es como una siembra. Que hay veces tienes que pasar por momentos de oscuridad para ver la luz. ¿Y sabes cómo vas a lograr ver la luz en momentos de dificultad? Primero que todo, sabiendo y teniendo esperanza que de las cosas difíciles vienen cosas buenas. Así Hashem se comporta en el mundo. El amanecer viene después de un anochecer. Vahí Erev, Vahí Boker. Dios creó... Para nosotros, ¿cuándo empieza el día? ¿En la noche o en el día? En la noche. Primero es la noche y luego el día. Para ver Najat y satisfacción de tus hijos tienes que pasar por un periodo de lucha. Perdón que se los diga, pero un niño que no da ningún problema, que es súper obediente, que es 10, 10, 10, 10, 10. Dos cosas. Número uno, no existe un niño así. Y si existe, no vas a ver de él satisfacciones. Para ver satisfacciones y Najat y alegrías de un hijo es necesario pasar por un proceso de lucha. Por un momento de oscuridad y sabiendo lo que les dije al principio de la clase. Estoy en las mejores manos. En momentos de dificultad, quiero que te repitas, estoy en las manos del Padre más piadoso que existe, que es Hashem. Y todo, absolutamente todo, lo hace por mi bien. Una pregunta, señoras. ¿Cuál fue el primer pecado de la historia? Después de que Dios creó el mundo, creó las personas, creó los animales, creó la vegetación, todo. Primer pecado registrado en la historia. ¿Cuál fue? ¿Adán y Eva? ¿Alguien difiere? ¿Adán y Eva fueron los primeros que pecaron? ¿Sí? ¿O no? ¿Qué opinas? ¿Los animales antes de Adán y Eva? ¿En qué pecaron los animales? ¿Antes de Adán y Javá? ¿Se revolvieron? Primer pecado registrado. Muy bien. El primer pecado antes de Adán y Javá fue de la serpiente. La serpiente pecó antes. Aclaro, los animales no tienen ni haberot ni mitzvot, porque no tienen libre albedrío. Pero Hashem le dio a un solo animal libre albedrío, que es a la serpiente, y pecó. ¿Saben en qué? Antes de pecar, Javá pecó la serpiente. ¿Saben en qué pecó? Habló la Shonara de quién? De Hashem. Llegó la serpiente y le dijo a Javá, oye Javita, ven. ¿Sabes algo? Dios es malo. Él no quiere que disfruten de la vida. ¿Sabes para qué creó este árbol que no pueden comer? Para que sufran. Dios quiere que sufras. Dios no es bueno. No te enfoques en los 800, habían 800 mil árboles deliciosos que sí podían comer. No, esos no valen. Enfócate en el que no puedes comer, porque Dios es malo y quiere hacerlo sufrir. Y habló la Shonara de Hashem. ¿Y saben por qué una persona habla la Shonara? ¿Saben cuál es la raíz de la Shonara? El AINRAA, no AINARA. AINARAA es cuando uno ve con envidia y celo al otro y le echa el mal de ojo. El ojo malo es diferente AINRAA que AINARA. AINRAA es ojo malo. ¿Qué significa? Enfocarse en lo negativo. Por eso uno habla la Shonara. Porque en lugar de ver a la otra persona con sus virtudes como realmente es, en lugar de ver nosotros estamos en un mundo en sociedad, para ver a cada ser humano y admirarnos de cada persona como si fuera un paisaje hermoso, y verle lo bonito y lo maravilloso e incluso señalárselo. Pero el que habla la Shonara está dejando a un ser humano con varias virtudes y se está enfocando en lo negativo. Y esto aplica para todas nosotras. Porque si tú tienes todo en la vida, nada más no tienes Shiduj, estás soltera todavía, aunque te traigan al mejor muchacho del mundo, no vas a estar feliz. ¿Sabes por qué? Porque le vas a ver lo malo cuando te cases con él. Y si tú estás casada y no tienes hijos y quieres tener hijos, y todo el día ves, es que yo no tengo hijos, no puede ser, mis amigas ya tienen y nada más yo no. Aunque Dios te mande un hijo, después de un ratito ya no vas a estar feliz, porque le vas a ver lo malo a ese niño. Y el que no tiene Parnasá y se acostumbra a ver lo malo, aunque tenga Parnasá después, ya va a ver lo que le falta. El que siempre ve lo que le falta, nunca va a ser feliz. Y eso es la raíz de la Shonara. Dice el Ben Ish-hai, ¿saben ustedes cuando venga el Mashiach? ¿Cuál va a ser el mes? De más energía, de más alegría, de más veraja. ¿Cuál va a ser el mejor mes cuando venga el Mashiach? ¿Cuál va a ser el mejor mes? ¿Qué opinan ustedes? Tenemos 12 meses en el calendario judío. ¿Cuál va a ser el mejor? Adar. Adar, porque Adar es de alegría. ¿Cuál otro? ¿Qué opinan? Nisan, porque ahí... Muy bien, Esther. Dice el Ben Ish-hai, cuando venga... ¿Ya te sabías la clase? Cuando venga el Mashiach, el mes más alegre, más importante, de más energía del pueblo de Israel, va a ser el mes de Abba. El mes que se destruyeron los dos Betamigdash, el mes que llevamos casi dos mil años sentados en el suelo, ayunando y llorando por la falta del Betamigdash y que sucedieron muchas otras tragedias, ese mes va a ser el más alegre. ¿Por qué? Porque cuando más oscuridad y dificultad hay, es una señal que ahí viene una luz muy grande y una salvación muy especial. Y el Mashiach, ¿saben cuándo van a ser? En Tishabeab, dicen. Que van a ser el Mashiach. ¿Por qué Dios no lo podía traer en otro día? Para que sepas que de la oscuridad más grande viene una enorme luz. Y para que estés tranquila que si Dios así quiere para ti en tu vida, es lo mejor que te puede pasar. Esta situación difícil que estoy viviendo, no puede haber algo mejor para mí. Prueba de ello que me está sucediendo. ¿Entendieron qué profundo está? Estoy en una situación muy difícil, sí. Quiero que cambie, sí. Rezo para que cambie, sí. Pero en lo que Dios decide o no cambiar la situación, tengo que saber que estoy viviendo la mejor situación posible en mi vida. Por eso voy a poner mi mejor sonrisa. Porque Hashem es el Rey del mundo, ¿verdad? Pero también es nuestro Padre. Y tú como mamá. Los hombres como papás. ¿Cuál es la mejor manera que pueden nuestros hijos pagarnos, entre comillas, porque no nos pagan, pero retribuirnos por todo aquello que hacemos por ellos. Verlos felices y sonrientes. No le vamos a regresar a Hashem una sonrisa, una alegría, con mucha fe, después de todo lo que Él hace por nosotros. Dice el Rosh. Una frase. El Rosh es un rishón, un comentarista de la Gemara y de la Alaha. Una frase en hebreo, que es como un juego de palabras. Se las voy a traducir también en español. Dice, Reze, Vahashe, Irze, Yotzeja. Que significa, acepta aquello que quiere tu Creador para ti. Dios, ¿tú quieres esto para mí? Lo recibo con amor. Yo quiero que esta situación cambie porque a mí esta situación me incomoda. Llámese problema de Shalom Bait, de Parnassá, de Salud Bar Minan. Pero tú ahorita, Hashem, quieres esto para mí. Yo lo acepto. Recibo todo con amor porque viene de ti. Había un jajam en la generación anterior que sufrió toda su vida. De hecho, él escribió en una de sus cartas. Él puso, soy una persona que desde que tengo uso de razón vivo sufriendo. El jazonish se llamaba. Este jajam, el jazonish, siempre vivió enfermo, nunca tuvo hijos, no se la pasó nada bien. Y él escribió lo siguiente. El que está cerca de Hashem y que tiene fe en nivel elevado, todas tenemos fe en nivel básico. Pero hoy quiero que aprendamos a crecer como el árbol, que de cualquier oscuridad vamos a florecer en un nivel un poco más elevado. Estas son de aquellas clases que nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Dice el jazonish que la persona que vive con fe elevada no existe para él la tristeza. Y dice lo siguiente, se los leo lo que dice el jazonish. Y cara a bodash el adam, el principal trabajo de la persona en esta vida, el principal. Tenemos muchas mitzvot que cumplir y muchas cosas que hacer, pero ¿sabes cuál es tu trabajo principal? Li yot ve simchat amid. Estar contenta siempre. Siempre significa en la dificultad también, en los retos y en los desafíos. Dice el jazonish. No hay lugar a la tristeza para la persona que vive con la luz de la verdad, que es la luz de Hashem. ¿Saben quién vivía así? Rabí Akiva. Rabí Akiva era un jaján muy grande, de los más grandes de la historia del pueblo de Israel. Y les platiqué de él la semana pasada. Les voy a decir dos anécdotas de él. Rabí Akiva estaba acompañado de varios grandes jajamim. Rabán Gamliel, Rabí Yehoshua y Rabí Lazar Benazariah. ¿Sí? ¿Les suena? Son de la Gada de Pesaj. Entonces, ellos estaban caminando. Ellos vivieron la destrucción del segundo Betamigdash. La vivieron. No se las contaron como historia de nosotros. Ellos vieron al enemigo entrar, matar gente, destruir al pueblo entero. Y pasaron por el lugar más sagrado, no del Betamigdash, el lugar más sagrado del mundo. ¿Cuál es el lugar más sagrado del universo? El Kodesh HaKodashim. Dentro del Betamigdash había un lugar muy sagrado que entraba solamente el Kohen Gadol el día de Yom Kippur. Y si entraba una persona que no era el Kohen Gadol o era el Kohen Gadol pero no el día de Yom Kippur, ¿qué pasaba? Por la santidad moría en el momento. ¿Saben qué vieron ellos? Ellos vieron un zorro salir del lugar del Kodesh HaKodashim destruido. Y empezaron a llorar. ¿Por qué empezaron a llorar? Porque un lugar tan kadosh, tan profanado. Y en ese momento Rabí Akiva se empezó a reír. Literal, no a reír, a carcajear de la risa. Y ellos llorando. Ellos le dicen, ¿de qué te ríes? Y ellos, y él les contesta, como todo buen judío, con otra pregunta. ¿Y ustedes por qué lloran? Dijo, ¿cómo nos preguntas por qué lloramos? El lugar más sagrado que nada más entra el Kohen Gadol en Yom Kippur. Estamos viendo un zorro que está saliendo de ahí. Y no vamos a llorar. Mira cómo se profanó el lugar más sagrado. Dice Rabí Akiva, precisamente por eso yo me río. Porque si llegamos tan abajo, quiere decir que de aquí solamente vamos para arriba. Y si ya se cumplió la profecía que se va a destruir el Betamigdash, se va a cumplir también la profecía que va a haber Geulá, que va a haber salvación. ¿Saben qué nos enseñó Rabí Akiva? Que aún en el momento de dificultad más grande, ¿qué tienes que visualizar? Ya estoy viendo la salvación de Hashem. Yo ya la estoy viendo. En el momento de tanta oscuridad, ¿qué vas a decir? No veo otra cosa más que la salvación. Y cuando tú ves la salvación, ¿qué crees? La mereces. Mereces recibirla. En tu momento de dificultad, en tu momento de oscuridad, tienes que ver la salvación. Otra anécdota de Rabí Akiva. Rabí Akiva, ¿con quién se casó? ¿Quién sabe quién era su esposa? Rahel. ¿Rahel era rica o era pobre? Archimillonario. Ah, ya entendimos por qué se casó Rabí Akiva. No, porque su suegro, ¿sabes qué le dijo a, no a Rabí Akiva, le dijo el papá, de Rahel a Rahel. Si te casas con Akiva, este pastor ignorante, porque antes él no era jajam, te desheredo. Pero triunfó el amor. Qué tiernos, ¿verdad? Triunfó el amor. Y Rahel dijo, sí es un ignorante, pero yo veo en él un buen corazón, yo veo mi doto bot. Pero el papá le dijo, te aclaro, no voy a tu boda. Es más, no te doy un peso. Dijo, no necesito nada más que casarme con él. Eso es todo lo que yo necesito. Ayer yo estaba hablando con una novia. Es que jajam, nosotros queremos casarnos acá y queremos que la boda sea así. Y mi novio no quiere. Y mi suegra dice. Yo le dije, mira, las ilusiones que tenías de chiquita de casarte en este lugar y eso, son válidas. Pero cuando uno crece y es adulto, entiende que lo principal de un matrimonio es estar al lado de la persona que te amas y la persona que tú amas. Eso es lo principal. Entonces, ¿qué lugar ocupa? ¿Vale la pena hacer una pelea ahorita por las flores o por el salón? Si lo principal, y más cuando uno se casa, se da cuenta que el shalom bait es lo que vale. ¿De qué vale una boda espectacular, increíble, de película? Y después no hay shalom bait en la pared. Claro que si se pueden las dos, mejor. Pero lo que más importa es que haya unión entre ellos. Rahel se casa con Rabí Akiva y eran extremadamente pobres. Lo único que tenían, Rabí Akiva era un pastor. ¿A dónde se la llevó a vivir Rabí Akiva? Al pajar, él vivía en un lugar donde había pura paja. No tenían casa, no tenían cama, no tenían colchón, dormían en la paja. Y ellos se levantaban. Ahora, Rahel venía de un palacio. Vivía con todos los lujos. Y Rabí Akiva la despertaba en la mañana y le quitaba la paja del pelo. Porque él la amaba y ella a él. Y cuando hay amor y cuando hay shalom bait, no tienen ni idea las bendiciones que la pareja atraen hacia ellos. Y tenían un shalom bait impresionante. Y Rabí Akiva le decía a Rahel, oye Rahel, somos muy pobres. Pero como tenemos mucho shalom bait y nos amamos tanto y no nos reclamamos. Y cada quien ve lo bueno del otro. Y cada quien ve por el otro. Entonces Dios va a ver por nosotros. Y nos va a mandar muchísima veraja. Y vamos a ser tan ricos que yo te voy a comprar la joya más cara. En aquel entonces había una joya muy cara. Se llamaba Yerushalayim Sheldahad. Era como un Yerushalayim. Así una placa de todo Yerushalayim de oro preciosa. Que nada más la tenían las hijas, las reinas o las princesas. Yo te voy a comprar una. Y él le quitaba la paja y al final así pasó. Rabí Akiva se hizo muy rico. Y se hizo un gran talmirjaján. Y se lo compró a su esposa. Nada más métanse a ese escenario. Imagínate, alguien no tiene trabajo. Lleva seis meses sin trabajo. Tiene puras deudas. Y las tarjetas todas saturadas. Y la American Stress, así es. Se estresa todo el tiempo. Ya no tiene crédito y está todo el tiempo ya. Y llega y le dice a su esposa. Escoge el anillo de diamantes más caro que existe. Te lo voy a comprar. Se va a reír en su cara. Le va a decir, ¿tú estás loco o qué? Pero Rabí Akiva no era así. Él no tenía tarjeta. No tenía chequera. No tenía ni un centavo más que ese establo que él tenía. Pero tenía fe y sabía. Y tenía Shalom Bait. Y sabía que Hashem no lo iba a defraudar. Y ella y Rachel también. Y cuando son una pareja tan maravillosa e increíble, atraen hacia ellos todas las bendiciones. Y así le decía a Rabí Akiva, vas a ver que vamos a ser ricos. Y la principal verajá del hombre es su esposa. Nunca mandes a tu esposo a trabajar cuando estás enojada con él. Y si estás enojada, enconténtate antes de que vaya a trabajar. Porque tú le mandas vibra y energía. Si tú estás contenta y lo bendices, a él le va bien en la oficina. ¿Sabían o no? La verajá depende de ustedes. Dale verajá a tu esposo y mándasela desde tu corazón. Dice Rabí Nachman Mibresle. Rabí Nachman Mibresle. Era un gran jaján. Pero también sabía mucho de psicología y de inteligencia emocional. Dice Ikar Aatzbuchela Adán Biglal Gizarón Emuná. Lo principal de la tristeza de la persona, el primer factor que le provoca tristeza es falta de fe. Es esa falta de saber y de creer que estamos en las mejores manos. Jamás en la vida digas, a mí me va mal. Nunca digas eso. Es que mi esposo no me ayuda en nada. Y está todo el día enojada y molesta porque su esposo la ofendió. Sí, está mal lo que él hizo. Pero tiene ella que pensar, así Hashem quiso. Y si Dios así quiso, yo lo acepto. Buscaré la manera de hablar con él. Le pediré tefilá Hashem. Pero en este momento lo voy a aceptar. La semana pasada fue el aniversario de un gran jaján, el jaján Abu Hatzira. ¿Escucharon de él? El babá Sali, mi tocayo. Este jaján hacía milagros grandísimos. Y en una ocasión fueron con él diez abrejim que tenían todos estos abrejim. Más de cinco años de casados y ni uno podía tener hijos. Era muy lejos a donde él vivía. No sé si en Tiberia, creo. Fueron desde Yerushalayim, sacaron cita y fueron los diez abrejim a pedirle a Berajal, jaján, que todos puedan tener hijos. Diez abrejim con temas de fertilidad. No lo van a creer, historia real. Al cabo de un año, todos habían, Baruj Hashem, tenido hijos o embarazado, menos uno. Y este abrej, abrej, es un estudiante de la Torah. Los que se dedican a estudiar Torah, fue con su jaján y le dijo, jaján, ¿por qué todos mis amigos, todos recibimos Berajá del jaján? Todos rezamos, todos pedimos. Todos sus esposas o se embarazaron o tuvieron hijos. La única pareja que no, yo, ¿por qué? Le dijo, ¿qué le contestó su jaján? Le dijo, no sé. Hay que preguntarle al jaján, a Buhatzira, al gran jaján. Él hacía milagros con sus bendiciones. Porque las Berajot de los grandes Tzadikim, como su boca es muy pura, nada más sacan de su boca palabras de Torah y de bendiciones y cosas espirituales, su Berajá tiene más fuerza. Fueron con el jaján a Buhatzira y le dijeron, jaján, hace un año usted dio Berajá a un grupo de diez abrejín para que tengan hijos. De diez, nueve pegaron y uno no. ¿Qué opina usted, jaján? Entonces le dijo al jaján, a este jaján que le preguntó, que era el jaján de los abrejín. Este abrej, que su esposa no quedó embarazada, él es tamim, que es tamim, es íntegro, tiene fe, puede estudiar mucha Torah, pero hay veces se hace uno muchas preguntas. Se hace uno preguntas, uno tiene cosas en la vida y no tiene una. ¿Cuánto rezabas cuando te casaste para tener hijos? Muchísimo, ¿verdad? Ahorita ya tienes a tus hijos, se porta mal, te saca el alma, ¿qué dices? Ya no aguanto. Ya, ya, ya lo quiero aventar, no se ha doblado. Pásala de se compran colchones, refrigerador, ¿sabes qué? Lléveselo. ¿Y algo de fierro viejo que venda? Sí. Regalado, se lo dobló. Si tú realmente quieres tener algo, quieres que Hashem te lo dé, dile a Hashem, dame esto y ¿qué crees, Diosito? Te lo voy a agradecer toda mi vida. ¿Qué nos pasa? Hashem, dame, 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 dame. Dios te lo da y cuando ya te lo da, ya lo das por hecho y hasta te quejas de tener aquello que tanto le pediste a Hashem. Tanto le pediste hijos y ahorita te quejas de él. Tanto le pediste Shidu y te quejas de tu esposo. Tanto le pediste esto que tanto querías y no se lo agradeces a Hashem. Entonces regreso a la historia del Babasali. Le dijo, esto es una breja que vive con fe. Le dijo, la verdad es una persona que es muy irracional y por ser tan racional se olvida de la fe. Es que ¿cómo puede ser? Si el doctor ya dijo que no. Le dijo, ahí la verajá no funciona. Mi verajá, dijo el jaján, funciona para la persona que es íntegro. Hay veces, queridas amigas, hay que dejar el pensamiento racional de lado y decirle a Hashem, tú sabes lo que haces. Yo no entiendo, porque si intentas entender y si intentas pensar qué va a pasar a futuro, es que con esto cómo vamos a salir adelante y te empiezas a preguntar, bloqueas las bendiciones celestiales. En el Betamigdash, que antes les conté, había en el Kodesh HaKodashim, en el lugar más sagrado, habían dos querubines. ¿Saben qué son querubines? Dos querubines como figuras de ángeles que tenían cara de niños, de niño y de niña. Y ellos eran, estos eran milagrosos. Milagrosos. Cuando el pueblo de Israel cumplían Torah y Mitzvot, cuando se ayudan uno al otro, cuando Hashem hace una evaluación general de su pueblo. Aunque uno sea Rasha, si el promedio general del pueblo de Israel estaba, no sé, de seis para arriba, nomás Hashem sabe, de ocho para arriba, cuando cuidaban Shabbat, cuando comían kosher, cuando se ayudaban uno al otro, cuando no hablaban la shonara, cuando no había sinat jinam, odio gratuito, cuando se querían uno al otro, ¿cómo estaban estos querubines? De frente a frente. Pero cuando ellos, porque uno de los querubines representa a Hashem y otro representa al pueblo de Israel. Entonces estamos viendo a Hashem cara a cara. Pero cuando el pueblo de Israel le damos la espalda a Hashem y olvidamos de cumplir su Torah y sus Mitzvot. Entonces estos querubines se daban la espalda. Cuando se destruyó el Betamigdash, ya se destruyó, entra el enemigo al lugar más sagrado a profanarlo. ¿Cómo estaban los querubines? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo deberían de estar? ¿Frente a frente o dándose la espalda? Si es un momento de tanto enojo de Hashem y que Dios está destruyendo su templo y está exiliando a sus hijos, ¿cómo deberían de estar? Dándose la espalda, ¿verdad? No estaban dándose la espalda. ¿Saben cómo estaban? No frente a frente, abrazados. Increíble. Eran como vivos, eran milagrosos. Estaban abrazados uno con el otro. O sea, no estoy entendiendo. ¿Dios le está dando un abrazo al pueblo de Israel en el momento que está exiliando a su pueblo de Eretz Israel y está destruyendo su Betamigdash? ¿Respuesta? Sí. ¿Por? ¿Para que entiendas? Sí, es verdad. Empieza el exilio, dice Hashem, por mil novecientos y tantos años que ya estamos a punto de terminarlo. Pero cuando una mamá se molesta con su hijo y le dice, perdón, te vas a tu cuarto, sin engancharse otra vez. Como estás tú molestando a tus hermanos, te vas a ir a tu cuarto. No puedes jugar con ellos. ¿Sabes qué haz? Dale un abrazo y dile, te amo, lo siento, te vas a tu cuarto. Es muy diferente que mandarlo con un grito. Porque cuando tú lo mandas con un grito, no estás hablando tú por educarlo, está hablando tu enojo. Dios, sí nos mandó al exilio y nos sacó de Yerushalayim y de Eretz Israel, pero ¿cómo nos mandó? Con un fuerte abrazo y dijo, aún en el momento de exilio y de oscuridad más fuerte, yo estoy con ustedes. Y eso vamos a hacerle copy-paste a nuestros momentos de oscuridad en la vida. Cuando tengamos momentos de oscuridad, ojalá y no hayan, tengamos esperanza que de aquí, nada más para arriba, y la persona que tiene fe, que después de la oscuridad viene la luz, la va a ver. Y la persona que en los momentos de dificultad está viendo la salvación, la merece recibir. En la mañana, decimos una verajá, le agradecemos a Hashem. Gracias a Hashem que le das al gallo inteligencia para distinguir entre el día y la noche. Todos los días decimos esas verajot de la mañana, le agradecemos a Hashem por todo, por despertar a un nuevo día. El gallo, hasta donde yo sepa, no es muy sabio que digamos, o sí, es el ave más sabia que hay. Ustedes han visto shows, hay peleas de gallos, pero no shows, hay shows de pericos. ¿No? Que van en bicicleta, y agárrala esta, y la meta a la canasta, esas cosas. Hay shows de águilas todavía he visto, pero el gallo, nada especial. Entonces, ¿de qué sabiduría habla? El gallo sabe cuando le canta a Hashem, no cuando amanece. Si tú oyes el canto del gallo, lo vas a escuchar en momento de plena oscuridad. Pero el gallo sabe ver el punto de luz dentro de la densa oscuridad, porque sabe que ya va a amanecer. Igual tu corazón. Sejvi también es corazón. Dale a Hashem a mi corazón la capacidad de ver la luz dentro de la oscuridad, y a entender que estoy en las mejores manos posibles. Y eso es lo que aprendemos del árbol, que dentro de la oscuridad va a florecer una gran salvación. Y vamos a hacer el ejercicio de saber que las dificultades que estoy viviendo no me definen, no. Sino, son para que yo ejercite mi fe, y que sepa que vienen maravillosos momentos para mí, para mi familia, para Amistra. Bien, les voy a contar un maase, para decirles un punto más. El maase habla de, en la Shoah, en el holocausto, en un campo de exterminio, había un gran hajam que se llamaba el Admur de Bloyo. ¿Ok? Difícil de pronunciar, pero lo estuve practicando. Llevo tres días hablando, así frente al espejo. Bloyo, hasta que me salió. Era el hajam de una aldea, de unos jazidim. ¿Ok? Jazidim es una corriente de Yehudim, que mantienen un hajam como Uli. Entonces metieron a su hajam, al hajam y a muchos de sus seguidores, a Bar Minan, a ese infierno, a esos campos de concentración, que mataron a millones de nuestros hermanos. Este, no tenían calendarios, pero el hajam era tan sabio, que llevaba todo el calendario acá. Y él les dijo a sus alumnos, o a sus seguidores, en una semana espesa. Dijo, ¿está bien? ¿De qué nos sirve esto? Estamos aquí, no hay nada. Dijo, vamos a conseguir harina. ¿Harina para qué? Para hacer matzot. No hay manera en un campo de concentración de conseguir harina para hacer matzot. Pero él dijo, mira, Dios es grande, vamos a intentar. Él fue con el general nazi encargado de esa barraca donde ellos estaban y le dijo, ¿nos puede hacer el favor de darnos un poco de harina? Dijo, ¿para qué quieren harina? Dijo, en vez de pan que nos dan todos, les daban un pedazo de pan para sobrevivir. Dijo, mejor harina. El pan no nos cae bien, estamos a dieta, ahorita nos vamos a cuidar. Harina queremos. Le dijo, mira, yo no puedo tramitar ese permiso. Tengo que preguntarle a mi superior. Pasan los días y el general nazi no le pregunta nada. Entonces, un día ellos ven al jajam que llega con un costal de harina. Lo consiguió. Le pidió al de la cocina. Ya no esperó la... porque ya en dos días iba a ser pesa. ¿Qué hicieron? Improvisaron un horno con ladrillos. Matzot para pesa. No las quiero poner nerviosas, pero dentro de poquito ya es pesa. Tuvishvat. Adar, Nisan, ya. Ok. A trabajar. A chambear, el kipe y todo. Entonces, improvisaron un horno. ¿Y qué creen que pasó? Hicieron las matzot. Y en la noche del ceder, el jajam reúne a sus seguidores, a los que podía. Y les dice, estamos arriesgando nuestras vidas, pero vamos a hacer un ceder de pesa en el infierno. Más que el ceder de pesa que hizo Moshe Rabbenu, vale este para Dios. Porque estamos arriesgando nuestras vidas. Pero jajam, no tenemos vino, no tenemos nada. Maror había mucho. Porque había mucha amargura. Nada más tenían unas matzot que improvisaron. Obvio, copas de vino no tenían. Agadá de pesa no tenían, pero el jajam se las había de memoria. Y dijo, yo la voy a decir y ustedes me siguen. Hicieron la agadá en silencio. Y en eso, llega el momento de comer la matzah. El jajam dijo, vamos a hacer un sorteo a ver quién se come la matzah. No había matzot para todos. Había un cachito. ¿Qué es mejor, que cada quien coma un cachito? O que se coma la medida reglamentaria. Mejor la medida para que alguien cumpla la mitzvah. Había para dos, tres personas de treinta que había. En eso, en lo que el jajam dice, entra un nazi que patea la puerta, el general, y los ve a todos. Y les dice, ¿quién organizó esto? Todos señalaron al jajam. Pensaron que tenía permiso. Este agarra su arma. De milagro no le disparó. Le pegó en la cabeza con su arma. Lo dejó desmayadísimo. Además, le pegó patadas. Lo dejó deshecho al jajam. Y agarró todas las matzot y las pisó. Las enlodó con su zapato para asegurarse que nadie las use. Y dijo, cada quien se va a su cuarto, a donde tienen que estar. Al jajam lo dejaron ahí desmayado. Después llegaron unos alumnos, en silencio. Regresaron con el jajam. Vieron que había vuelto en sí. Y dijo, hay que hacer un sorteo para ver quién come la matzah. Le dijo, jajam, ya no hay matzah. Ahora, era increíble el jajam, después del dolor que vivió. Dijo, ¿de qué matzah me hablas? ¿Cómo está? ¿No está pensado? Dijo, sí, yo me guardé un cachito en mi bolsa. Pero muy chiquito. Ahora sí no había para nadie. Más que un poquito para que alguien pruebe la matzah. Ya, no nos podemos comer todo. Dijo, jajam, usted se la tiene que comer. Usted fue el que hizo todo. No, ustedes son mis socios. Que sí, que no, de repente se oye una voz. Jajam, yo sé quién se... ¿Me salió la voz de mujer o no? No. Yo sé quién se tiene que comer la matzah. Voltea al jajam una señora. ¿Quién? Mi hijo de cuatro años. ¿Puedo saber de qué privilegios goza tu hijo de cuatro años? Dijo, mire, jajam. El día... ¿Para qué es pesah? Para transmitirle a las futuras generaciones las salvaciones de Hashem. Este niño va a crecer y le va a contar a sus hijos y a sus nietos que él hizo un ceder de pesah en plena Shoah, en un campo de concentración, y que él comió la matzah y él se lo va a transmitir con todo su corazón. Además, la matzah tiene una espiritualidad que le da emuná a la persona. El jajam dijo, tiene toda la razón. La mujer siempre tiene razón. Dijo, tiene toda la razón, la matzah es para su hijito. Se comieron la matzah, terminaron el ceder. Nadie comió más que el niño. Menos de un mes, llegan los americanos a... Bombardearon los aliados, todos los nazis se escaparon y liberaron a todos los prisioneros. Este jajam el Admur de Bloyo se fue a Estados Unidos. Hizo un Betakneset, una Keilah. Y en ese lugar empezó a crecer, mucha gente se acercó a él. Él había perdido a toda su familia. En una ocasión le dijo su asistente, su shamash, hay una señora llorando desesperada afuera de su oficina, necesita de su consejo. Entra una señora y le dijo, jajam, estoy desesperada. Perdí todo en el holocausto, mataron a mis hijos, a mi familia. No tengo nada, no tengo nadie. Nada más tengo un hijo. ¿Y qué cree, jajam? No quiero vivir sola. Me ofrecieron un shiduj. A lo mejor usted lo conoce porque es de su Keilah. Me dijeron que viene con usted, que le pregunte a usted. ¿Quién es? Un hombre que se llama Israel Shapiro. ¿Israel Shapiro? Yo lo conozco. Es un tipazo, le dijo el jajam. Buenísimo. ¿Buenísimo? Sí. Es más, me late que entre ustedes va a haber click. Va a haber click. ¿Cómo se dice? Va a haber química. Que haya química. ¿Ok? Porque luego hay veces se fijan en la física y no en la química. Y si se fijan en la física, ¿qué pasa? Hay problemas luego de matemática y pasan a la historia. ¿Ok? Entonces le dijo, sí, va a haber. Yo creo que hay click. Sal con él. Le dijo, qué bueno que usted me dice jajam. Al otro día, quedaron verse en un café. Llega la señora. ¿Quién llega? El jajam. Dijo, jajam. O sea, gracias por aconsejarme, pero déjeme sola con él. Ahorita viene, me da pena. El jajam no le dice nada, se sienta con ella. Dijo, jajam, está feísimo. Ahorita va a venir este Israel Shapira y me va a ver con usted. ¿Qué va a pensar? Que usted, el jajam, no, no está bonito. Le dijo, ¿sabes quién es Israel Shapiro? Yo. Y yo hice este shiduj porque yo vi en ti algo increíble. Cuando estábamos en el campo de concentración, tú, ¿te acuerdas o no te acuerdas? ¿Cómo? No me acuerdo. Sí, tu hijo comió la matzah y tú me dijiste que este niño le va a contar a las futuras generaciones. Y yo pensé, una mujer que tiene tanta fe que es capaz de ver la luz, no en la oscuridad, en el peor infierno, y que ella ya piensa que su hijo se va a salvar y de aquí va a salir y él va a transmitir. ¿Sabes qué? Le dijo, el cielo es azul, la noche es negra. Dile a tu mamá si quieres ser mi suegra. Me quiero casar contigo. ¿Les gusta el poema? ¿Qué creen? ¿Aceptó o no aceptó? Aceptó. Se casó con el jajam. El jajam había hecho el shiduj porque vio en ella eso. No tuvieron hijos nunca. El jajam falleció. ¿Saben quién es actualmente el admur de este jasiduj, de este grupo bloyo? Este hijo que no es hijo biológico del jajam. Este niño que comió la matzá todavía vive. Y él cuenta esta historia. Y él siempre le dice a sus alumnos que hay que saber que estamos en las mejores manos posibles que existen. Y que hay que aprender del árbol que de cualquier oscuridad se puede salir. Entonces llevamos dos puntos. Tengo ocho minutos para el último. El primero es la paciencia como el árbol. El segundo es estamos en las mejores manos y hay que luchar y salir adelante. y punto número tres florecer. ¿Las flores para qué Hashem las creó? Para embellecer el mundo. Nosotros debemos florecer. No nada más crecer. Ser flores. Tu presencia en este mundo lo hace más bonito. Tu presencia en un lugar hace ese lugar más agradable. Tenemos que ser flores. Los frutos Hashem los creó para comer. Las flores Dios las creó para embellecer. Y nosotros debemos embellecer. Nosotros debemos ser como el árbol. ¿El árbol cuánto da? Da muchísimo a todos pero en silencio. ¿Qué nos da el árbol? Muebles. ¿Qué más nos da? Papel. ¿Qué más nos da? Oxígeno. Sombra. Comida. En silencio. Hay que dar a los demás pero en silencio y con humildad. No estar alardeando. Ser una flor para los demás pero siempre con humildad. ¿A quién? ¿Se acuerdan del círculo de la semana pasada de la paciencia? Vamos a repetirlo. Primero a tu pareja. Vamos a ir abriendo el círculo. Después a tus hijos. Porque no se vale afuera darle todo mundo a todos y abandonar tu hogar. Después a quién. A tus vecinos. ¿Eres flor para tus vecinos? Vieron que siempre hay una vecina que se enoja por todo y que... ¿Tienes esa vecina? Si no tienes eres tú, ¿eh? ¿Ay o no? Dicen que no es lo mismo la tormenta se avecina que la vecina se atormenta. Te molestas por todo. ¿Qué le das a tu...? Hay que tener también paciencia con los vecinos cuando te hacen ruido. Y tú no hacer ruido y no afectar a los demás. Vivimos en sociedad. Y después de los vecinos a nuestro entorno. Y así abriendo el círculo para florecer. Termino con este esta anécdota. Hay que... darle a los demás por medio de que los queramos, los valoremos, los ayudemos. Hay una maestra china de filosofía china que se llama Fang Aing. Lo apunté porque este nombre sí no me lo aprendí. Y ella va saliendo de su... no sé, de la escuela o de la facultad donde daba clases con una mochila. En esta mochila ella tenía sus objetos personales. Tenía su celular, tenía dinero, tenía 4,900 yuan. ¿Conocen la moneda china o no? ¿Han ido o no? Yo no. 4,900 que equivalen como a 14,000 pesos. Es una lana y sus objetos personales. En eso alguien que va pasando en bicicleta le arrebata la mochila y se va. Ella decide recuperar sus cosas, sus objetos personales, no por medio de la policía, sino ella misma. De un modo diferente. Primero, habla al celular. ¿Ustedes creen que el ratero le contestó? No. Habla una vez, otra vez, otra vez. No contestó. Empieza a mandar mensajes. Y los mensajes dicen lo siguiente. Me imagino que estás pasando por una situación difícil. No te juzgo. Me encantaría que me regreses mis cosas. No te voy a denunciar a las autoridades. Pero siempre estás a tiempo para arrepentirte. Trabaja. Puedes obtener las cosas de manera honrada. Si tienes fuerza para hacer esto sin inteligencia y capacidad, también tienes fuerza para trabajar. No contesto. ¿Cuántos mensajes le mandó? 21 mensajes. Después del mensaje número B, ¿saben qué le puse en los demás mensajes? No me regreses el dinero. Me imagino que lo necesitas. Nomás dame mi celular y mis cosas. Después del mensaje número 21, este ratero, este asaltante o ratero, le escribe y le dijo me conmoviste. Jamás me juzgaste. Nunca me tachaste. Quiero verme contigo. Quiero hacer una cita contigo. Hicieron una cita. Él le quería regresar el dinero. Ella no se lo aceptaba. Le dijo, tenlo. No pasa nada. Yo te lo regalo. No se considera robo. Pero sal adelante de manera honrada. Honesta y honrada. Él estudió y contó que gran parte de su superación se lo debe a esta maestra que no era ni siquiera su maestra pero le enseñó en la vida. Podemos ser flores para los demás y podemos encontrar gracia en los ojos de los demás. Hashem hizo que el pueblo israelí encuentre gracia en los ojos de los egipcios. ¿Sabían cómo salieron del pueblo israelí de Egipto? ¿Ricos o pobres? Archimillonarios. ¿De dónde sacaron el dinero? ¿Quién se los dio? Los egipcios. ¿Cómo le dieron a los egipcios si los odiaban? Hashem hizo que encuentren gracia en sus ojos. Todos nosotros podemos encontrar gracia en los ojos de los demás con tres cosas. Se los digo muy en corto. Cuando tenemos una percepción positiva de los demás, antes de ver a esa persona ya piensa positivo de cuando te encuentres con él o con ella, tú vas a transmitir lo que sientes. Eso no lo puedes ocultar. Tú transmites lo que tienes adentro. Número dos, asegúrate de escuchar más de lo que hablas. Cuando tú te relacionas con alguien y escuchas más del mínimo el doble. Dicen que por eso Hashem nos dio dos oídos y una boca. Para escuchar el doble mínimo de lo que hablas. Y número tres, honra a esa persona, dale caboda. Así vas a ser una flor para él. ¿Saben cómo podemos ser flor? Ayudando, sonriendo, dando tiempo y dando consejo. Dando consejo. ¿Te han pedido consejos? A todos nos han pedido. Y hemos dado un consejo. Una pregunta. ¿Cuánto es la mitad de dos más dos? ¿Cuánto es la mitad de dos más dos? Si dijeron dos, respuesta incorrecta. ¿Por qué tres? La mitad de dos, uno más dos, tres. Cuando te preguntan algo, analiza otra. ¿Cuánto es la mitad de uno? El ombligo, ¿no? La mitad de uno. Cuando te preguntan una pregunta, no respondas directo, analiza. Cuando te piden un consejo, ponte en el lugar de esa persona y dale el consejo de corazón y dale luz a esa persona y sea una flor. Hoy estudiamos crecer y florecer, crecer teniendo paciencia, sabiendo que de cualquier oscuridad podemos salir como el árbol, sabiendo que estamos en las mejores manos y florecer como el árbol que tiene flores, haciendo de este mundo un lugar mejor, viendo lo bueno de las demás personas y honrándolo. ¡Gracias!